La nieve de los años La nieve de los años Sus cuerdas me inspiró Y ahora que por los años Quiero estar junto a ella Esperando que muera Para morirme yo Música Se está poniendo blanca Toda mi cabellera La nieve de los años Me está cayendo allí Y arrugada mi frente De tantas primaveras Quiero vivir tranquilo Toda una eternidad Le pedí a Jesucristo Que un día me permitiera Regresar a mi patria Y su tierra a besar Para que cuando muera Entierren mi cadáver Junto a mi madrecita Y descansar en paz Mi guitarra que siempre Fue mi fiel compañera Que siempre mi tristeza Sus cuerdas me inspiró Y ahora que por los años Quiero estar junto a ella Esperando que muera Para morirme yo Música 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 Música